Casi 21 y medio. Camacho. Se viene Washington Camacho. Ya le voy a preguntar por los goleadores. Por los nueve, tanto de estudiante como de central. El remate de Montoya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Canaya! Gol de Walter Montoya. Remate de 25 metros. Furioso le picó justo antes a Lozada. Le pifió, me parece, en el manotazo. La que hizo sacar con el antebrazo. Y arriba central. Arriba el Canaya a los 22. El envío de Isolar y el segundo palo salió. Usamente el manotazo. ¡Damonte! ¡Gol! 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 Gol de Estudiantes. ¡Gol! ¡Gol del pincha! Israel Damonte el día que vuelve. Marca el empate. Mala salida de Sosa. Se la dejó sorbedita. Le empujó de cabeza con el arco libre. Final para Estudiantes. 38. Va a pegarle Lucas Beatriz. Frente a él está Sosa. Lo perdía Estudiantes. Lo empató Damonte. Lo quiere dar vuelta. Toma Beatriz. Tres, dos, uno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Y en época de Moisés. Beatriz su mandamiento de penal. No fallarás. Lo da vuelta el pincha. Arriba. Líder invicto. Gana Estudiantes. Dos a uno. Lo hizo de penal Lucas Beatriz. ¡Gol! Jugando para Mauricio. Despega Martínez. Martínez. Hacia el área para Marco Rubén. La tiene Marco Rubén. El empate. Marco Rubén. ¡Gol! ¡Gol! ¡Canaya! ¡Gol! Gol central. Gol del goleador. Gol de Marco Rubén. Después de un pase maravilloso. Maravilloso de Mauricio Martínez. Tuvo tiempo de hacer lo que quiso. Marco Rubén lo mandó al fondo del arco. Va a llegar el centro de Solari. Centro de Augusto. ¡Gol! ¡Facu Sánchez! ¡Gol! ¡Gol del pincha! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! A los 10 del segundo tiempo. Después de un desvío en el camino. Apareció Facu Sánchez. Como si fuese 9. Como si fuese Biotri. Le metió el derechazo arriba. Nada pudo ser Sousa. ciepare! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol!